Es lamentable lo que vienen haciendo estos señores de las empresas chinas, puesto que hacen una serie de excavaciones y no toman ninguna precaución para que los conductores, las personas que van en movilidad puedan proteger su integridad. O sea, hacen excavaciones en las carreteras y no encuentra usted una señalización. Eso fue lo que me ocurrió a mí el día viernes a las 5 de la mañana. Iba yo a Puerto Rico con mi esposa y con un amigo más. Cuando me sorprendí en media carretera con unas excavaciones, ahí tuve que tener este grave accidente, donde gracias a Dios mi persona solamente tuvo golpes en la columna y estoy recuperándome de ello, pero sin embargo mi esposa está pasando por momentos críticos, puesto que aparte de dislocarse el hombro, tener una fisura en el hombro, ha tenido desgarres en la columna. Eso es grave el día de hoy, estamos evacuándola a la ciudad de Santa Cruz para que ella allá sea intervenida, puesto que allá hay más condiciones, intervenida de la columna. Y oiga, yo le pido a las autoridades, al tanto deben haber personas que están encargadas de hacer la fiscalización en la carretera y no se vea nadie que fiscalice eso. Estos chinos hacen lo que les da la gana, no echan una gota de agua. Pueden ustedes ir y van a ver que esa carretera es un tierral inmenso, que ahí mismo están trabajando las volquetas, están trabajando y está la gente que transita, la flota, la flota va encargada de pasajeros. Que Dios no quiera, va a suceder un accidente como nos sucedió a nosotros. Esas señalizaciones se llenan de tierra y no se ve absolutamente nada. Entonces, hay que tener cuidado. Tenemos que ver de que se preserve la vida humana. Yo les pido a las autoridades, tomen cartas en el asunto de esto, y a la empresa china que tome más seriedad. Esto no es gratis que lo están haciendo al país. Se están pagando grandes cantidades de plata a las empresas chinas para que ellos vengan y nos hagan una buena cosa, no que provoquen la muerte de nuestra gente.